avanzando hacia una situación de una situación muy grave a una catastrófica eso es lo que significan esas citas que les he leído y nadie con sus amenazas ni el pueblo amigo, ni el gobierno me van a callar yo no tengo miedo a nadie no le he tenido miedo a Pablo Escobar que se lo va a tener al señor Carrasquilla a mí no me van a intimidar, ni me van a callar esto es imposible y ustedes todos lo saben a favor de no votar, primero la pandemia no votar la reforma tributaria ¿hay alguna oposición? no hay oposición es unánime la posición del partido ¿cuál es? primero la pandemia y no a la reforma tributaria bancada liberal ¿bancada liberal? ¿por qué no bautizamos a Carrasquilla? el rey de la desigualdad pongámosle el nombre y sin que todo el tiempo digamos no que las piden el rey de la desigualdad porque todo lo que el señor hace solo contribuye a la desigualdad es impresionante el señor nunca ha hecho nada que no contribuya a la desigualdad